Y bueno gente, este es mi primer video grabando audio interno, y les quería enseñar lo que me he ganado en mi cuenta secundaria. Y bueno, si estamos entrando, y mira, por mi parte, ya, su boca, ¿sí? y tambien y tambien les quiero enseñar porque me tocaron en una cajita y para que vean que no es no es nada agitado ni nada me le vamos a poner a un personaje para ver como se pasa como ven no es y todo esto no ni yo me la creo 20 mil diamantes jamás de 4 con si con estos diamantes voy a venir voy a estar sorteando estos cosas regalitos para ustedes en misiones que vaya estar haciendo en próximos días asi que ya saben todo esto ni nadie lo esperaba pensaba pensaba todos que pero pocas las personas y estoy mucho para que no no asi que es mi primera grabacion y ve si voy a aprender hasta ayer y bueno gente hasta aquí mi primer video grabando mi audio y me alegro de la suerte de tener estos diamantes y bueno gente se cuidan y recuerden que en estos días voy a estar intentando hacer mis primeras remisiones para estar regalando regalos de todos estos diamantes que tengo adios adios y 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